... Comunicaros que en el día de hoy se ha publicado en el Boletín Provincial... ...el Proyecto Definitivo de Modificación de Ordenanzas Fiscales... ...recordaros que este proyecto se aprobó el pasado 30 de octubre... ...en el Pleno del Ayuntamiento... ...bueno, realmente persigue la inclusión de bonificaciones... ...que favorezcan la creación de empleo en nuestra ciudad... ...en los impuestos de tramo local, en el IBI, en el IAE y en el ICIO... ...realmente me gustaría transmitir la alegría del equipo de gobierno... ...en el sentido en que esta modificación y contención fiscal... ...dirigida al desarrollo económico y a la creación de empleo en nuestra ciudad... ...era uno de nuestros principales objetivos... ...y bueno, realmente de nuestras principales medidas... ...que queríamos poner en funcionamiento... ...a lo más corto, lo más rápido posible... ...y bueno, la verdad que estamos satisfechos... ...de haberlo conseguido antes de finalizar el año... ...con el objetivo principal de que entraran en vigor... ...el día 1 de enero del 2020. En este sentido, pues bueno, indicaros que la modificación... ...de ordenanzas fiscales... ...como os digo, favorece la creación de empleo... ...a través de la inclusión de bonificaciones a la creación de empleo... ...en el IBI, en el ICIO y en el IAE. Esta bonificación se inicia con la creación de tan solo un empleo... ...y se incluyen bonificaciones que van desde el 40% al 75% de cada uno de estos impuestos. Transmitiros que, bueno, que contemplamos nuevas modificaciones fiscales... ...con el objetivo de, bueno, de favorecer la actividad empresarial... ...y de contener la presión fiscal sobre los linarenses a lo largo de esta legislatura... ...en la medida en que la capacidad económica del ayuntamiento... ...y el entorno económico nos lo permita. En este sentido, también me gustaría hacer un segundo anuncio... ...que es que a lo largo del mes de enero aprobaremos, elevaremos al pleno... ...el proyecto de presupuestos del 2020... ...con el objetivo, bueno, pues de poner en marcha unos presupuestos realistas... ...responsables y equilibrados para nuestra ciudad... ...que como todos sabéis, ahora mismo está con unos presupuestos prerrogados del 2018... ...y, bueno, por daros alguna pincelada, estos presupuestos cumplen nuestra promesa... ...de una mayor inversión en desarrollo económico, de un mayor gasto... ...de una mayor inversión en educación en nuestra ciudad... ...y, bueno, también, por supuesto, contemplando el mantenimiento en el gasto... ...en partida de servicios sociales y de todo lo que tenga que ver con el apoyo social... ...a distintos colectivos de nuestra ciudad... ...que como no puede ser de otra manera, vamos a mantener. Bueno, en el capítulo de inversiones me gustaría destacar... ...que ya que estamos aquí en la nueva casa consistorial... ...que la recepcionamos hace pocos días, de mano de la consejera de Fomento... ...comunicaros que en este anexo de inversiones, como no puede ser de otra manera... ...va incluida la dotación de este nuevo ayuntamiento... ...con el objetivo de que a lo largo del 2020 podamos desarrollar la mudanza... ...y, bueno, y el inicio de la rehabilitación del edificio posterior al Palacio Consistorial... ...que es necesario, que esto es una inversión que, como todos sabemos, quedó a media... ...y, bueno, el ayuntamiento se compromete a terminarla... ...y a que tanto los trabajadores como los ciudadanos de Linares... ...recuperen su ayuntamiento, un ayuntamiento moderno... ...un ayuntamiento que satisfaga las nuevas necesidades de esta ciudad... ...y de la administración pública de esta ciudad... ...y para eso, pues bueno, haremos el esfuerzo necesario que implica esta rehabilitación. ¿Para qué fecha se estima que estará operativo el ayuntamiento? Nos gustaría, en el primer semestre del 2020... ...que ya pudiera estar ocupado este primer Palacio Consistorial... ...e iniciar, por supuesto, la obra del segundo. En este sentido, se incluyen bonificaciones a la creación de empleo... ...por lo tanto, los sujetos pasivos que se beneficiarán son las empresas. Como digo, nos encantaría poder rebajar la presión fiscal de los linarenses... ...y para eso haremos esfuerzos para que a lo largo de esta legislatura podamos implementarlo. ¿Así, en primer plano, no? No, esta está dirigida a la creación de empleo... ...y al desarrollo económico de la ciudad. ¿Los demás se mantienen como estaba hasta ahora? Sí, sí. Inversiones, realmente, si hacemos memoria, tenemos casi prácticamente el trabajo hecho... ...porque modificando la planificación financiera del proyecto EDUSI... ...todas las actuaciones que competen al año 2020 están incluidas en este anexo de inversiones. Ahí, por supuesto, podemos hablar de cosas tan relevantes como la rehabilitación de Mariano de la Paz... ...y como la rehabilitación del mercado de frutas y verduras para ponerlo a disposición de los comerciantes... ...y de los placeros y, por supuesto, de la ciudadanía. Y la rehabilitación de la grada, la rehabilitación de la pista de aletismo... ...y, bueno, la mejora en general de la instalación, que realmente están abandonadas desde hace muchos años. Claro, realmente nosotros ahora mismo estamos haciendo un esfuerzo para analizar todo... ...es decir, toda la documentación que corresponde a la ITI para ver cómo podemos canalizar todos estos proyectos... ...y, desde luego, nosotros ya vinimos con una cartera de proyectos debajo del brazo... ...y, desde luego, tenemos entre nuestros objetivos poder desarrollarlos dirigidos, como no puede ser de otra forma... ...a facilitar el desarrollo económico y la instalación de nuevas empresas en nuestras ciudades. Gracias por ver el video.